Un hecho sorprendente ocurrió la madrugada de este domingo en Valledupar. José Fernando García Bullones, más conocido como Papo, fue asesinado de dos puñaladas por su propio hermano en medio de una acolorada discusión. El hecho ocurrió en inmediaciones de la cancha de Omar Geles, ubicada sobre la carrera cuarta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida la mañana de este lunes debido a que una de las heridas le perforó el pulmón. Este caso está siendo investigado para posteriormente dar con la captura del responsable de este hecho violento. Se conoció que el obsiso estaba consumiendo bebidas embriagantes con su ser querido, quien fue el causante de su muerte. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.